Gracias por venir Juan Eduardo Ayer no fue un gran día No, la verdad es que no No nos gustó mucho a ninguno Bueno, marcaste un gol pero eso no compensa No, aparte cuando el resultado es Tan grande y Y el juego no fue bueno, que es lo importante Antes de que aparecieras en el estudio Y charláramos ahí, nosotros no nos conocíamos No nos conocíamos hasta ahora mismo, personalmente quiero decir Me ratificabas que eres tímido Que no te gusta verte Yo te decía parte de lo mismo, seguramente no nos creerá nadie De los que nos esté viendo Pero ¿por qué esa timidez ante tus propios hechos? Ante tus propias palabras La verdad que no lo sé Pero cada día me pasa más Cada día salgo más en la tele y cada día te da más vergüenza No me gusta verme, no me gusta mirar las ruedas de prensa Y en estos programas tengo que venir porque Porque tengo que venir, ¿no? Pero no me gusta Te están viendo en tu patria, en Argentina Te están viendo en América Te están viendo en España Y a mí me gustaría subrayar Pues lo que he dicho al principio Que nos gusta que este programa Aparte de los resúmenes de los partidos que están ahí Pues que tenga entrevistas y charlas con hombres ¿Echas de menos que a los futbolistas nos pregunten cosas de hombres? ¿Y que es echarle con naturalidad al margen del penalti el gol y el borceguí? No, porque te acostumbras O sea, entra dentro del juego Entonces las respuestas suelen ser siempre las mismas a las preguntas que siempre son iguales Gracias a Juan Eduardo Y le querías preguntar algo, ¿verdad? ¿Que por qué te enfadas tanto? ¿Quién te manda? No, son momentos, son reacciones muy explosivas Aparte si jugas al fútbol te tienes que dar cuenta Que a veces te pueden pegar patadas O no te salen las cosas como quieres Entonces te le pones un poquito nervioso Pero no está bien, ¿no? Por supuesto Pero a veces no te das cuenta Hay que ver, hay que ver A los cuatro años empezaste, ¿no? Sí A los cuatro años Y aparte tenía a mi padre de entrenador y la pasaba muy bien Pero no jugaste por recomendación, sino porque jugabas bien No, parece que no Por las dos cosas, tal vez ¿Vais los jugadores del mismo país que estáis fuera de vuestro país? Es decir, los argentinos que jugáis en España ¿Tenéis relación más frecuente que con otros o no? ¿O estáis desconectados? A mí me encantaría tener más relación con ellos Pero soy... Hablo muy poco por teléfono con todos Inclusive con mi familia ¿Eres muy parco? No, a veces que no Trato de preocuparme por lo que tengo en casa Y a veces se me... No es que se me olvida Pero me da... Me da cosas llamar por teléfono a cada rato Pero en la vida de Juan Eduardo Snyder Hay cosas, pues, por ejemplo Se puso a trabajar en una fábrica de polietileno Y era una frutería para ayudar económicamente a su familia Y es un hombre de un corazón explosivo, como ustedes ven Pero yo creo que muy sensible ¿Te da vergüenza que se diga esto o que se sepa? No, para nada Porque aparte es lo que hice siempre, ¿no? Hasta empezar a jugar al fútbol Tuve que hacer bastantes cosas Inclusive con mi papá, ¿no? Ayudándolo a él ¿Y cuando el fútbol se termine, qué te gustaría hacer? La verdad que no tengo ni idea Trataré de divertirme y pasarlo bien durante este tiempo Y después ya veré Me dice un compañero del equipo que te pregunte ¿Por qué te llamaba en Argentina? Fastidio Snyder ¿Es verdad o no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? No sé, ¿no? ¿Por qué? Porque fastidiabas mucho No, porque me fastidiaba yo Ah, porque te fastidiabas tú a ti Claro, claro No, porque nosotros lo vemos por otro lado Fastidio no es de molestar a alguien Sino de ponerse mal con uno mismo y estar mal De estar siempre autocrítico contigo Exacto Bueno, es que como nuestros espectadores de Latinoamérica saben Pues hay palabras que tienen un significado Acá y allá no Por ejemplo, en uno de los titulares que he leído Al respecto de Juan Alberto Snyder Decía que él no es un tipo agrandado Y agrandado quiere decir, pues eso, envanecido ¿Es así, no? Sí, claro, claro O sea que fastidio es que tú a ti mismo Te comes mucho el coco, como se dice en España ¿Y por qué te lo comes tanto? No sé, porque a veces quiero que las cosas me salgan mejor todavía Y me exijo mucho Tres minutos difíciles con Snyder comienzan ahora Y son preguntas que él puede capear como quiera Contestando en serio y en pronto Arrancamos, tiempo En tu país, Juan Eduardo, hubo desaparecidos Guerra sucia que aquí, presuntamente y de otra forma muy distinta Parece que también ¿Qué sientes ante hechos como eso? Tristeza, ¿no? Te sientes muy mal No quieres que pase en ningún lado ¿La mujer sabe más de la vida que el hombre? La mía sabe mucho ¿El amor es el vínculo más fuerte entre dos seres? Yo creo que es el más importante, sí ¿Más que la amistad? Por eso te digo, es el más importante Pero yo tengo amigos muy grandes Y no los cambio, ¿no? Para mí son diferentes ¿Qué es la amistad, Juan Eduardo? Para mí significa mucho porque me han ayudado muchísimo mis amigos y no me puedo olvidar nunca En el mundo actual, materializado que vivimos, la palabra solidaridad es un concepto poco practicado y muy dicho Yo quiero creer que no, yo creo que hay gente que todavía puede servir a los demás y ayudar ¿Dios debe andar por ahí o nunca estuvo? Yo creo que está por ahí ¿Gardel cantaba como los ángeles las cosas de este terrible cambalache? Cantaba muy bien y me gusta escucharlo O sea que, sí, ha sido de todo un poco, ¿no? ¿Te molesta que tantas veces se hable de ti como un hombre guapo? No me gusta No te gusta Pues entonces oprimiré las preguntas que siguen Muy bien ¿Hace poco tiempo que has llorado? Sí ¿Hace poco? Sí ¿Cuándo? Me lo reservo ¿Lloras con facilidad? Bastante, sí ¿Te avergüenza decir que has llorado? No, para nada ¿Te avergüenza llorar? No Maradona, al que conocí y conozco, se perdió o perdió un poco su brújula por su entorno ¿Crees que Ronaldo lleva un camino parecido, de otra forma? Son, como hablábamos antes, caminos muy difíciles, ¿no? Pero le deseo que no, que le saca muy bien todo ¿Se pueden asumir tantas cosas con 20 años o con 17, como tú llegaste aquí? Es muy difícil y, como te dije antes, no me pongo en el lugar de él, ¿no? La verdad que estoy satisfecho como estoy hasta ahora y no creo... No me puedo poner en el lugar de él porque nunca estuve ¿Qué es la droga? Para mí algo muy feo, que no se lo deseo a nadie ¿Hay vida en otros planetas? Yo creo ¿Los telediarios informan o deprimen? Informan, pero las noticias son deprimentes ¿Mafalda es un genio? No, no lo conozco mucho ¿La eutanasia es un derecho individual? Yo creo que sí ¿Rezas? Sí ¿Cantas en la ducha? Sí ¿Cantas bien? Nada, más o menos ¿Qué cantas? De todo, de todo un poco ¿Hablas durmiendo? No, creo que no Luego preguntaremos ¿Dices tacos? No creo que nada por eso ¿No? ¿Dices alguna vez cosas contra ti mismo? Es decir, el fastidio ese del que hablábamos antes Me he quedado con la palabra de ella Gracias Juan Eduardo Bueno pues Ustedes sacarán sus propias conclusiones Nosotros las nuestras Agradecemos a Juan Eduardo Schneider Que en un día no fácil Después de una derrota Este aquí Que venza la timidez de los pocos Que aunque ustedes no lo crean muchas veces Es cierto Aunque pueda parecer que uno está acostumbrado Y para terminar ¿Quién es Juan Eduardo Schneider Según el propio interesado? Yo creo que soy muy normal Una persona que quiere disfrutar de todo Y que le desea el bien a todo el mundo Yo no quiero Que a nadie le vaya mal Te deseamos lo mejor Te agradecemos tu presencia Te mandamos el último aplauso Les dejamos con los goles Juan Eduardo Ha sido un gusto conocerte Muy bien Gracias Hasta pronto Hasta el próximo domingo señores En un nuevo domingol Adiós Gracias